Un soldado del ejército alemán investigado por un ataque con armas de fuego en el norte del país que dejó cuatro muertos, incluido un niño. Al parecer el soldado fue detenido en relación con el tiroteo después de que se entregara en el cuartel en el que presta servicio. El mortal asalto se produjo a primeras horas de la mañana de este viernes en la pequeña comunidad de Sechel, cerca de la ciudad de Hanover. La policía desplegó un operativo de seguridad cerca del cuartel después de que el soldado se entregara. Inspeccionaron un coche en el que había un cóctel Molotov y municiones. La zona fue declarada segura después de que el vehículo fuera examinado en busca de artefactos explosivos. Se cree que hubo dos tiroteos en lugares distintos durante el incidente. Si bien el motivo aún no está claro, la policía aseguró que no descartaba una conexión con una disputa familiar. Gracias. 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 Gracias.